El programa de adiestramiento en investigación social, proyecto respaldado por el Centro de Investigación Social Aplicada del Departamento de Ciencias Sociales de Recinto Universitario de Mayagüez, inició su quinto ciclo con la participación de una treintena de estudiantes. El proyecto que vamos a estar realizando es una reconstrucción o un borrador de lo que era antes el área costera de Mayagüez, lo que se conoce como la Cócora Este, Mayagüez Playa, Guanajibo Homes y San José, y vamos a estar haciendo un historial, vamos a estar buscando información acerca de la economía, cómo ha cambiado las viviendas en las que están localizadas las personas que vivían en ese lugar anteriormente, y pues la evolución de esta área y cómo ha afectado a Mayagüez. ¿Cómo ves que esto te ayuda para tu carrera profesional, graduada, eventualmente los planes que tengas? Bueno, primero debo decir que yo soy del área, viví allí, toda mi familia es de allí, así que me interesa mucho, porque he visto los efectos que tiene. En mi carrera pues voy a, en un futuro, pues quisiera ser psicóloga clínica y este programa te exige algún tipo de investigación y pues creo que estoy mezclando dos ámbitos bien importantes, tanto mi vida personal como pues un desarrollo profesional. Voy a estar trabajando con la profesora Janet Bonilla con el tema de sintomatología depresiva y condiciones disfuncionales en jóvenes y en adolescentes. Yo entiendo que el proyecto PAIS es una plataforma muy buena para estudiantes subgraduados involucrarnos en lo que es la investigación. O sea, el mensaje principal es que no es solamente lo que hacemos en la clase, sino que es algo más allá, en lo que nos involucramos y cómo podemos utilizar el conocimiento que adquirimos en el salón de clases para entonces hacer algo concreto con ese conocimiento, ¿no? Creo que es lo más importante del proyecto. Sin duda te va a dar una herramienta a la hora de seguir al próximo paso, tal vez, carrera graduada. Exacto, sí, mi propósito es seguir estudios doctorales en psicología clínica y naturalmente los temas que se están tocando en la investigación son sumamente importantes, son pilares dentro de la psicología y la experiencia práctica es lo que realmente te hace a ti saber si realmente te interesa esta área, si realmente tiene las habilidades y si no las tienes, desarrollarlas, que es lo más importante. En el proyecto que voy a estar trabajando este año va a ser con el profesor Axel Santo, trabajando el tema de los beneficios de los videojuegos y cómo podemos adquirir algún beneficio que el juego le provea a la persona y la persona pueda eventualmente trabajarla en la vida real, que no necesariamente se quede en el juego. ¿Cómo piensas que esta experiencia te va a ayudar en tu carrera académica y futuro profesional? Pues, este país va a ser una gran herramienta porque va a ser mi segunda experiencia trabajando en investigación, ya que trabajé en una anterior con el profesor Axel Santo, en el mismo tema relacionado con los videojuegos, trabajando con crear un cuestionario para trabajar el Internet Gaming Disorder y pues sé que esto va a ser una secuela para mi futuro en el trabajar en investigaciones, poder entender mejor cómo trabajan las investigaciones, es tener conocimiento en las herramientas que se utilizan, cómo recolectar data y pues también ayuda al crecimiento profesional en el sentido de poder hacerle, crear ideas y cómo hacerla funcionar. ¿Cómo sientes que una oportunidad como esta te va a ayudar en tu carrera académica y a nivel profesional? Yo soy de psicología, pero a pesar de esto, en una investigación de política, pues entiendo que puedo expandir mis horizontes y puedo enfocarme en las leyes o en la salud o en cualquier tema posible y uno no se puede quedar en una sola cosa, sino que hay que expandir las posibilidades para un futuro prometedor. Los equipos trabajarán bajo la tutela de profesores, tanto del Departamento de Ciencias Sociales como de Psicología. El proyecto abre las puertas para que los estudiantes amplíen sus habilidades en investigación. Nuestra primera colaboración con el proyecto PAIS y para nosotros ha sido bien importante su creación porque nos provee un espacio de encuentro entre investigadores, estudiantes interesados en una experiencia de investigación y asuntos de política pública puntuales en el país. Esos espacios son muy pocos, desgraciadamente, en el sistema. Y nosotros lo aprovechamos inmediatamente desde la perspectiva de la investigación en energía y su relación con el desarrollo comunitario. En nuestro proyecto PAIS vamos a estar haciendo investigación sobre la conexión que existe entre el desarrollo de energías renovables de base comunitaria y las herramientas y las capacidades necesarias para que se dé un desarrollo comunitario sostenible en estos lugares. Tengo un grupo bien talentoso de estudiantes del Departamento de Psicología que ya han tomado la batuta en términos de lo que quieren hacer con este proyecto. Ya estamos pensando en publicaciones, presentaciones, en foros científicos. Así que es un reto bien agradable, pero bien contento con el grupo de estudiantes que tengo este año. La primera vez que sí participo en el proyecto de PAIS, muy retante. La intención que tenemos junto con un grupo de 12 estudiantes es llegar a encuestar cerca de 1.400 personas en el municipio de Mayagüez para medir o describir el fenómeno del bipartidismo. Si la gente se mantiene en una línea política, si cruza la línea política y cuáles son los factores que influyen en ese comportamiento electoral. Lo que estamos esperando básicamente es que esta investigación nos permita elaborar un artículo publicable, también presentar los datos a la administración municipal de lo que se encuentra en la investigación previa a una investigación que ya hicimos sobre el desgaste político. Para Prensa Room, en la Cámara José Jiménez informó Mariam Ludim Rosa.